Un saludo pa' mis sobrinos los Tijuanaes de Tucana Ah no, Tucanes de Tijuana Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Salud tío Salud mi hermano Ese es el abrigo Son mis sobrinos, soy su tío Un saludo pa' mis sobrinos Los tijuanes de Tucana Ah no, Tucanes de Tijuana Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago se siente cantante Tequila o cerveza, poñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejueno El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro ¿Qué anda, pedo tío? No hombre, mi hijo siempre no me acerbe dos comensas Ni borrando a yo Salud primo Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la peda, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago se siente cantante Tequila o cerveza, coñac, whisky o vino Charanda o tepache, alcohol o tejuino El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' adentro Salud tío Salud primo Es el abrimo Son mis sobrinos, soy su tío Taludo Al centro y pa' adentro Sobre